Música Buenos, buenos días mis queridos estimados oyentes de mi canal. Estamos aquí nuevamente. Primeramente les voy a saludar a todos los que son padres. Hoy es domingo, día del padre. Les felicito a todos los padres del mundo, a todos los padres de este canal que me ven, que pasen un bonito día, que pasen en una unión familiar, que lo disfruten y que sean bendecidos por Dios siempre, siempre. Y que siempre sean esos padres tan lindos, amorosos, amables. Pues esos son mis deseos de aquí, de la cocina de Rosita para ustedes y el mundo entero. Dios nos bendiga a todos sus padres. Y desde ya yo estoy celebrando el día del padre aquí con mi familia. Pues un brindis por todos los padres que estamos en este canal, siempre, cada día mirándonos. Hoy vamos a preparar para empezar el día de los padres, vamos a empezar con un rico ceviche de camarón. Yo me adelanté con la preparación, pero bueno, yo les voy a explicar cómo yo preparo. Tengo yo aquí unas cinco libras de camarón, que ya lo tengo preparado, pero les voy a explicar como yo los hago. Ya tengo aquí el agua del camarón. Tengo acá mi curtido ya preparado. Tengo acá el tomate cocinado. Tengo acá un vasito de jugo de naranja. Tengo acá el jugo de limón. La sal, un poquito de mostaza y el aceite de olivo. Y tengo un poquito de pimienta negra. Y aquí tengo una pepa de ajo. El proceso que yo hago es de esta manera. Otros lo preparan de diferente forma, pero este es el proceso que yo hago y pues es el que me gusta a mí. Aquí yo tengo una olla de agua que ya está hirviendo. Apunte para y le pongo un poquito de sal y le dejo hervir. Entonces cuando ya está esta agua ya hirviendo, ya con el ajo y la sal, yo le echo el camarón y lo saco enseguida. No lo dejo cocinar nada, ya lo saco enseguida porque ya el camarón en el agua hirviendo ya se sancocha ya rápido. Entonces ya luego de lo que se quita el camarón, yo le saco el camarón y le dejo el agua alado. Le dejo el agua a enfriar que aquí está el agüita del camarón, miren. Aquí está el agüita. Miren, ese es el agüita del camarón que ya lo tengo listo. Y el camarón, como ustedes sabrán, el camarón viene con cáscara. Entonces se le quita la cáscara y se le quita la venita negra que tiene por dentro ahí abierto. Miren como lo tengo yo aquí abierto ya todo. Entonces eso se le quita y se le limpia. Y luego que está limpio, pues ya se lo preparo. Entonces aquí yo voy a licuar mi tomate. Tengo aquí mi tomate ya listo. Entonces le hago en la procesadora con el agüita del camarón. Ponemos un poquito de aceite. Esa es la manera como yo preparo. Un poquito de aceite. Y aquí le vamos a licuar. Voy a abrir la cucharita. Bueno, esto lo ponemos a la misma. Bueno, ya tenemos esto licuado. Entonces esta salsita de tomate lo vamos a echar aquí. Voy a mover con la cuchara. Entonces ya cuando esta salsita está aquí ya preparado, entonces aquí ya lo vamos echando la agüita del camarón. Esta es mi manera de preparar. Muchos dirán esa no es la manera. Sí, yo entiendo también de lo que ellos me dicen que no es la manera también porque en la costa los manavas, los que son de la mera costa, ellos preparan solo curtido en limón. Ellos el camarón lo lavan y luego lo curten solo en limón y de ahí le echan la cebolla y el cilantro y así ellos comen. Es cierto, esa es la propia preparación. Bueno, pero en realidad pues nosotros preparamos como a nosotros nos gusta pues y pues aquí es mi manera de preparar y esta es la que yo preparo. Bien, aquí ya le eché la agüita del camarón y aquí le eché la agüita del camarón. Como ya tiene la sal, entonces vamos a chequear la sal. Le falta un poquito. le vamos a echar el jugo de limón y le vamos a echar un poquito de jugo de naranja y un poquito de mostaza. Ya. Entonces ahí está. Ahí vamos a revolver y le echamos un poquito de aceite aceite de oliva. Un poquito. Ya. Y ahí eso es todo. Entonces ahora lo vamos a echar la cebolla. Y luego de lo que esto está así ya preparado, lo yo lo puedo sacar aquí en un plato dependiendo la cantidad de personas que usted tenga usted puede servir. Entonces aquí como este plato le voy a dar al mero papá. Entonces vamos a servirlo así. Aquí está. Aquí está la cebolla ya lavada y curtida. Está ahí con el cilantro encima. Ahí está. Entonces le vamos a poner los chips. Le vamos a poner los chips. Le vamos a poner acompañado con los chips. Miren. Ahí vean. Bien. Entonces esto lo ponemos en un plato. Ahí. Con unos limoncitos. Ya. Como verán ya tengo aquí listo el plato para el papá que se va a comer hoy día. Que va a comer el... Ya. Eso es mi ceviche de camarón. Y aquí para los demás... Para los demás los le voy a... Como tengo aquí una reunión familiar y para no estar pasando tiempo poniéndoles así, les voy a poner aquí. Ya de una vez todo lo completo. Así. Ustedes ven que lo rejunto todo. Entonces aquí. Este es el rico ceviche de camarón. Para mí. Para mí. Miren. Como queda. Con su cebollita y todo. Ya. Eso es todo. Y... Y eso es todo mis queridos amigos. Pues todo está listo. Mi cena y pues... Estoy haciendo... Les voy a comentar que estoy haciendo una parrillada en la... En el patio de mi casa para disfrutar con el papá. Y les deseo mis felicitaciones a todos los padres. Que disfruten con su familia. Y nuevamente estaremos más adelante con mis... Con mis recetas preparando. Y pues muchísimas gracias. Salud a todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Y muchísimas gracias. Y... 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 Y...